Que me abraza, amor, con mi música y mi voz Con mis sueños, con mi esperanza, oh, 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 oh Más allá de donde estoy Voy con tu luz en mi mirada, amor Con mis corazones, la canción Por mis sueños, por mi esperanza, oh, oh Más allá de donde estoy Voy con el juego que me abraza, amor, oh, oh Con mi voz, mi cabezón, por mis sueños, por mi esperanza, oh, oh, oh Más allá, más allá, voy con el juego que me abraza, amor